La Administración Ludovicense considera de vital importancia el ofrecer atención a los comuneros de la entidad para continuar con el desarrollo integral de sus ejidos. Por ello, la mañana de este pasado miércoles 10 de enero, se llevó a cabo con gran éxito la primera reunión de ejidatarios de este año 2024. Dicha reunión fue encabezada por el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez, quien aprovechó el momento para presentar ante los asistentes al actual secretario de Ayuntamiento, Jaime Mata Pérez, quien, a su vez, se puso al servicio de los ejidatarios y refrendó su compromiso de atenderlos oportuna y responsablemente. En el evento también estuvieron presentes los regidores Ángel Padrón Rivera y Jacinto Salinas Pérez, así como el coordinador de delegados Eliodoro Peña Mejía y directores de las distintas áreas del municipio. Entre los puntos tratados, se dieron a conocer los requisitos de los programas abiertos este año a través de las Direcciones de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Social, así como las próximas acciones de la Dirección de Infraestructura Municipal y Obras. De igual manera, se informó a los ejidatarios sobre los temas de seguridad y robo de vehículos, para que tomen las precauciones pertinentes, así como los servicios ofrecidos a través de la Procuraduría Agraria, y se extendió la invitación para formar parte de las fuerzas policíacas del municipio. Para finalizar la reunión, el alcalde Sánchez Sánchez entregó cobijas a los ejidatarios presentes, con el fin de apoyar a minimizar los estragos de esta temporada invernal en cada una de las comunidades, refrendando así su compromiso por el bienestar de la población. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.